En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz, my heart is trusting in you, oh Lord, my soul is leaning on you, God, my love is resting in you, joy is found in you. Porque sé que estás sobrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando, tu perfecta voluntad. My heart is trusting in you, oh Lord, my soul is leaning on you, God. My life is resting in you, joy is found in you. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás sobrando, tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti confía mi corazón, tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti confía mi corazón, tú estás sobrando, tu perfecta voluntad. Gracias por ver el video.